La actriz Emma Stone se salió del convencional vestido largo para acudir a la ceremonia de los Oscar y apostó por un pantalón negro y chaqueta de seda en rojo vino con un sencillo cinturón rosa fucsia a modo de lazada, que la ha convertido en la actriz más guapa y mejor vestida de la entrega de los premios de la Academia, mientras que la elección de vestimenta de la mexicana Salma Hayek se convirtió en la comidilla en las redes sociales. Todo ello según los datos recopilados por Brandwatch, grupo de socialintelligence, experto en redes sociales, que ha analizado los comentarios de los internautas, desde que comenzó la ceremonia en el Dolby Teatro de Los Ángeles, California. Con la retirada de la propuesta de Timeshub de vestir de negro la alfombra roja, estilistas y actrices dieron rinda suelta a la elección de vestuario, y el color volvió a brillar en la más famosa entrega de premios del mundo del cine. Según los usuarios en las redes sociales, Emma Stone, ha sido la mejor vestida sobre la alfombra roja de los Oscar 2018, quien, sin duda, sorprendió con su vestuario, muy alejado de los cánones habituales en una alfombra de Hollywood.